Hola, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a Info Clima TV. Estamos en la semana en la que despedimos al año. Les cuento que para este martes el tiempo inestable se presenta en el centro y en el norte del país con algunas tormentas localmente intensas, algunos mejoramientos temporarios, especialmente en la zona costera de Buenos Aires, pero en cuanto a las temperaturas sin muchas modificaciones, se irán siendo muy elevadas y el calor presente sobre vasta franja del territorio nacional. Ahora comencemos región por región y nos vamos hacia el norte del litoral en donde vamos a tener una jornada muy inestable, con fuertes tormentas y abundante caída de agua, las mínimas que estarán rondando las 22 y 26 y las máximas alcanzando las 32 y 34 grados. Para el sur del litoral y en la provincia de Córdoba, atención porque se esperan fuertes tormentas también, temperaturas mínimas de 24 en general, máximas de 31 a 35 en Santa Fe y en Entre Ríos. En Buenos Aires, tiempo inestable para comenzar esta jornada, lluvias y chaparrones en la zona costera, mejoramientos temporarios hacia la tarde-noche con cielo cubierto en la zona de Capital Federal, las mínimas de 17, 19 y 23 y las máximas rondando las 30 y 32. En La Pampa, fuertes tormentas, tiempo inestable para toda la jornada, 20 de mínima, 30 será el valor de la temperatura máxima. Ahora veamos qué sucede en Cuyo, en donde vamos a tener vientos leves del sector oeste y en direcciones variables, inestable a nivel general, temperaturas de 19 a 22 de mínimas y máximas alcanzando los 31, 32 y 34 grados. Para el noroeste del país siguen las jornadas muy calurosas, las temperaturas elevadas, el tiempo inestable a nivel general, las mínimas de 20 a 23 y las temperaturas máximas sin muchas modificaciones, alcanzando los 33 y 36 grados, por supuesto sensación térmica más elevada. Ahora por último nos vamos hacia el sur del país, a la región patagónica, donde vamos a tener lluvias y tormentas será esta vez en el norte, en Neuquén y en Río Negro, mínimas de 16 a 20 grados, las temperaturas siguen siendo altas, alcanzando los 30 grados centígrados. En Chubut, tiempo bueno, cielo parcialmente nublado, 8 a 14 de mínimas, 21 a 26 de máximas y para el punto más austral del territorio nacional tenemos mínimas de 6 a 7 grados, tiempo estable, también una jornada de cielo parcialmente nublado, mientras que las máximas estarán alcanzando los 12 y 16 en Santa Cruz. Eso es todo por hoy, estas son las condiciones del tiempo para toda la República Argentina. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre y nos volvemos a encontrar, por supuesto, en una próxima emisión del Pronóstico del Tiempo a través de Infoclima.